Música Bueno, estamos en Londres Mañana empieza el Campeonato del Mundo de ajedrez Y los aspirantes o los jugadores serán Magnus Carlsen y Fabiano Caruana Estamos al frente del sitio donde se realizará el evento Que es el Central School of Arts and Class aquí en London Y bueno, ahora mismo se está realizando el press conference O sea, la ceremonia inicial con los jugadores y los periodistas Y bueno, quiero enseñar un poquito el sitio donde se va a realizar O en los alrededores Está justamente al frente del hotel Holborn Que tiene el mismo nombre de la estación Que está cerca también de tren Y bueno, es un sitio bastante bonito Y bueno, hoy por el momento no podemos entrar Porque hoy solo dejan acceder a la prensa Y bueno, como dato curioso Hemos visto ahora por una ventana que está por aquí cerca A Leoncho Que está ahí dentro Supongo que haciendo sus labores de periodista Y bueno, también podemos ver que han decorado Han ambientado muy bien el edificio por fuera Con temática del mundial Aquí tenemos una bonita figura detrás Ahora aquí tenemos la entrada Vic La entrada Vic Y bueno, aquí detrás un bonito Un mensaje Who will be the king Que será el próximo campeón Hoy, 9 de noviembre De 2018 Se dará inicio al match Por el campeonato del mundo de ajedrez En esta edición Nuestro actual campeón del mundo Magnus Carlsen El noruego Magnus Carlsen Defenderá su título Contra el retador El estadounidense Fabiano Caruana Este match se realizará Entre los días 8 y 29 de noviembre Y el lugar que acogerá este magnífico evento Será este espectacular edificio Que tengo aquí detrás Ubicado en el corazón de Londres Que es un edificio llamado The College Que está muy cerca a la estación Holborn Ahora quiero hablar un poquito Sobre los protagonistas de este evento Y como he comentado antes Por un lado tenemos al actual campeón del mundo Magnus Carlsen Magnus tiene 27 años de edad Obtuvo el título de gran maestro de ajedrez A la corta edad de 14 años En el año 2004 Y actualmente Magnus Ocupa el puesto número uno En el ranking mundial Es decir En la clasificación De la Federación Internacional de Ajedrez Magnus ocupa el primer puesto Y actualmente Tiene un elo de 2835 puntos Cabe resaltar que Magnus ha ganado Los últimos tres campeonatos del mundo En el año 2013 Fue la primera vez que ganó El campeonato del mundo En este caso Él era el retador Y ganó el campeonato del mundo Contra Anand El indio Anand Posteriormente En el año 2014 Volvió a revalidar su título Nuevamente contra Anand Pero en este caso Él era el defensor del título Y en el último campeonato del mundo Que se realizó en el año 2016 En Estados Unidos Revalidó su título Contra el soviético Sergei Karyakin La verdad tuve la oportunidad De seguir este match Y fue súper emocionante Fue muy difícil Para los dos jugadores Ya que se decidió En los últimos Desempates posibles O sea que Fue un match Muy tenso Muy tenso Y ahora Voy a comentar un poquito El otro protagonista De este evento Que vamos a Empezar hoy Que es El retador De este año Fabiano Caruana Fabiano Tiene 26 años de edad Es estadounidense Pero Tiene raíces italianas Por eso tiene Estas dos nacionalidades Estadounidense E italiana Fabiano También obtuvo El título De gran maestro A muy corta edad También creo que Sobre los 14 años Y Actualmente Fabiano Ocupa el puesto Número 2 De ranking mundial Es decir De la federación Internacional De géneres Ocupa el número 2 Y Actualmente Tiene un elo De 2832 Es decir Solo Tres puntitos De diferencia En referencia Al elo de Magnus Y bueno Otra cosa relevante De este match Es que Hay que recordar Que los Estados Unidos La última vez Que ganó El campeonato Del mundo Ocurrió casi Hace 50 años Esto pasó Cuando el estadounidense Bobby Fitcher Ganó a Boris Spassky En el año 1975 El match Con el campeonato Del mundo Y Bueno Esto hace Esta situación De que hayan pasado Tantos años Y que Estados Unidos No ha conseguido Este Este Preciado Título Así que Tenga una especial Relevancia Este campeonato De este año Porque Realmente Tenemos aquí Nuevamente A un estadounidense Luchando por este título Y bueno Por el momento Esto es todo Lo que puedo comentar ¿Cómo puede White In esta posición Now that F5 Is open Maybe Fagnar Is thinking About Taking on A To A Oh Just Giving up The exchange Yeah Just to change nature. I want to say that he doesn't like that big with Lady Garder Green d2. Bring down the roof to f1 and possibly about h6. I'm just repeating it to our online audience. Apologies for our live audience for having to listen to it twice. pero no tenemos un micrófono aquí en la audiencia, ¿qué piensas sobre el señor Schwartz? Es desafiante todo el tiempo. Yo creo que Nigel tiene más experiencia en este tipo de posiciones como él ha jugado a él mismo, creo que, por lo tanto. Y, por supuesto, es muy lógico, pero no estoy seguro que le da mucho más extra para la gente. Yeah, let's say Black can go either 9 e5 or 9 e7 first. I want to make sure both are possible. Let's say Black is just playing 9 e7 to keep option to cast to the both sides. So White is, like, continuing to build. Maybe I think Rf1. pero después de Rook F1 es que Longcastle es aún más importante después de Rookis moves from A1 y también es posible, creo que 95% de Blackside pero la pregunta es por qué se rush y el momento de anunciar que el H6 ha sido jugado por el H6 y yo imagino que es más fácil que se ve algo en el borde ¿H6? ¿Qué piensas de ese movimiento? Bueno, es muy esperado, pero muy interesante Bueno, quizás Black quiere ir a H7 con sus knifes, pero primero tengo que descubrirlo para mí, por lo que es realmente el main point. G5, G6. Sí, también es un interesante idea. F8, ¿cuál será la importancia de él? ¿Quieres llegar a E5 o en qué dirección? Y la otra gran pregunta es, ¿dónde el rey estará castrando? ¿En el lado del rey o en el lado del rey? Aquí es la cafetería del torneo. Aquí tenemos personas saludándonos. Aquí está la entrada del torneo, el control de acceso. Y aquí es la sala donde te dan la maniquita esta para poder acceder a la sala de juego. Aquí es donde entras, nada más entrar al evento, te encuentras con esta sala para las personas jugar y analizar partidas. Y también hay televisores donde se puede ver la retransmisión de los comentarios de Judy Polgar. Aquí es una sala donde venden cosas, camisas y recuerdos del torneo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien otras preguntas sobre el juego o la match? O una pregunta de Ms. Polgar. Sí, A5 es... Es va a ser alrededor de 130. Move 130. Es va a ocurrir. No te preocupes. Es va a ocurrir. Es va a ocurrir. En los próximos 20 moves. Es va a ocurrir. A4 es. Memlust has to play it, of course. Just hang on and stay until... Yeah. Be patient. But a good question. That's the way to do something here. But he's just shuffling around, going back and forth. There's a psychological battle, making Fabiano think and think more. And then he will push A5. It's only move 102. Any other questions? So I'm just going to throw it open, straight away to your questions. No questions. No, we're calling. Should we get a mic? Anybody have a mic? Do we have a mic? No mic. Okay, we're calling. Okay, well, first off, just hats off to you guys for a little bit of exciting first game. To the extent that the world is watching, it's one of the Taiwans that you had a great show today. My question for you, which is to both, of course, from the start of the game, Woody Harrelson knocked over the King of Fabiano, which looked deliberate and, in fact, later explained that it was a pre-planned joke. I was wondering if that was clear to both of you in the moment that it was a joke and what you thought about it in the moment. Fabiano, do you want to take that first? No, I thought it was nice to have the idea that it was deliberate. Okay. I mean, I completely forgot about it. So, okay, the moment passed. No big deal. Okay. Any more questions? Yeah, Mike? There's no microphone. Yeah, Mike, go ahead. A question for either player. This game, to me, resembled a little bit of your last classical game in St. Louis, where Magnus had the advantage and was pushing, but could not convert the win. Did either of you think about that at all in the middle of your game? Any similarities to the last classical game that you played? Magnus, to you? Yeah, well, I think it was rather more similar to the one we had in console, I mean, the ranked, which, incidentally, was also a rookie, I mean. So, yeah, I mean, the story is still a bit the same, but he played as well, and I'm not congratulating the last I grew up with. Fabiano, how was the game for you? I mean, were you, was this game a bit different for you? I mean, in a sense, obviously, your first world championship game, were you free of the nerves at all? How did you feel today? Yeah, of course, there are various nerves. I mainly had to start, I mean, you know, with all the photographers and everything else, it's a different experience, which I quickly settled into it, again. Unfortunately, my play wasn't very, very good to play, but it was a fortunate step. Okay, a question for both of you, were you expecting such an open game so early, at Magnus? I mean, not necessarily, but I think from the opening and everything, it became clear pretty early that, it was going to be double-edged, and I think we were both kind of aiming for it, at some point. So, I was pretty happy with that, to be honest, I liked my position, I felt that I had the better of it, or I had the best of it. So, okay, any more questions? Yes, do you want to take the mic this time? Thanks. Chess experts from Norway to Magnus said that you're another guy now than two weeks ago. Do you feel that you're playing like another guy than in the European Cup? Well, I mean, it's a bit early to draw conclusions, but, yeah, I mean, I feel that up to a certain point, it was very promising today, and my head was working well, but obviously the conclusion of the game shows that I still have things to work on. Yeah, I mean, overall, overall, it's encouraging, and better than I've played recently. Any more questions? We are at the Britannic Museum, we are going to access right now to the installations. I mean, it's like the same thing. Quita aquí. Es para dar la vuelta y se me va metiendo en el camino. Ha, ha, ha. Gracias. Esta es la piedra, ¿no? Ah, ahí está. Oh, ok, ok. I thought it was just the rock. It's great. It's great at the bottom. It's great. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.